Muy buenos días, público consentidor, bienvenidos y bienvenidas a esta, la primera edición de Sin Censura con Vicente Serrano, previo a la conferencia de prensa mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, y hoy queremos comenzar con, pues, cómo exhibimos, cómo exhiben nuestros cartonistas, nuestros moneros, nuestros caricaturistas, nuestros amigos moneros, a esos políticos. Hoy comenzamos de la mano de Monero Manrique y del muy talentoso Biomayín Budombrowski, aquí en Sin Censura. Los cartones. Sin Censura. Culpable. Manrique. Y podrá tener visita conyugal, siempre y cuando lo declaren sus impuestos. Carroñera, Simpson. Es increíble la dolencia de este gobierno ante la muerte de ese niño. ¿Qué? ¿Por eso? Voten por mí, para que esto no vuelva a pasar. A veces. Fuerza y corazón por México. Período de reflexión. Teta. ¿Tú te dejé el teléfono de lujo de peña? Voces Biomayín Budiache. Síguenos en nuestras redes sociales Te Luces del Siglo. Radio Cartón. Monero Manrique. Monero Simpson. Monero Teta. Y las redes sociales de Biomayín Budiache. Pues muchísimas, muchísimas gracias a nuestros queridos amigos moneros encabezados, ya lo sabe, por David Manrique. Él publica sus cartones en luces del siglo. Ahí están las redes sociales. También hoy tuvimos al Monero Simpson, a Ángel Padilla, a quien le mandamos muchos saludos. Ahí está su cuenta en Twitter, ex. Ángel Padilla, cuatro. Y, por supuesto, Monero Teta, Raúl Teta, Atena Teta, Monero Teta, en Twitter. Y, bueno, pues, vamos a más. Slepey.